Continuamos con el programa de las primicias automotrices, es Automundo y ahora Peugeot trae al país su nueva pick-up que es la Land Trek, es una pick-up que integra todos los elementos esenciales de este segmento que es tan popular, tan competitivo, que es fiabilidad, facilidad de mantenimiento, versatilidad, capacidades reales fuera de la carretera y por supuesto prestaciones de remolque y de carga. Muy feliz de este nuevo lanzamiento, es producto de seguir con la estrategia de la internacionalización de la marca. Este lanzamiento ahora que estamos haciendo en Perú está alineado básicamente para complementar nuestra familia de UBs junto con nuestra familia de comerciales, lanzamos esta nueva pick-up Land Trek donde buscamos y logramos tener lo mejor de ambos mundos. Vamos a poder unir el mundo del trabajo con un producto robusto, eficiente, con el mundo de familia porque también podemos contar con tecnología, con confort, con seguridad. Entonces creo que esa es la variable más importante de esta pick-up Land Trek donde unimos lo mejor y complementamos nuestro portafolio que nos va a permitir seguir creciendo como lo venimos haciendo en los últimos tiempos. A todos nos ha dejado impresionados de todo lo que tiene la Peugeot Land Trek, ¿no? Fue en verde que tiene unos acabados interiores de lujo, es muy confortable, pero no solamente eso sino también como vehículo de trabajo, como vehículo de carga, ha desarrollado más de lo que existe en el mercado como peso, 1.100 kilos y mayor volumen en capacidad de tolva, fuera de lo que hay en el mercado, ¿no? Y desde las 4x4 tenemos el LSB posterior que permite que siempre el vehículo se comporte espectacular en terrenos complicados. En el exterior, robusto, con detalles cromados, faros de última generación LED, una gran parrilla vertical y se unen a un interior que es altamente tecnológicamente equipado como una pantalla táctil de 10 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y también asientos de cuero y una cámara de 360 grados. Esta pick-up estoy segurísima que los va a sorprender y va a dar mucho que hablar. Tenemos atributos de las SUVs que también van a poder ver reflejados en el interior de esta pick-up. Traemos lo mejor de dos mundos, todo el confort característico de la marca y que en realidad va a ser parte de las mejoras y de toda una experiencia de conducción distintiva que tiene la marca y por supuesto una herramienta de trabajo que va a estar a la altura de todas las necesidades de las personas que necesitan utilizarla como una herramienta, como un vehículo de trabajo. Versatilidad es el principal argumento, unido al producto y sus atributos, unido a la tecnología que vamos a poder contar con una tecnología de una SUV o en otras palabras vamos a tener un producto de alta gama y de alta tecnología pero a precios accesibles. Es una camineta espectacular, muy cómoda. A la hora que hemos hecho las pruebas y el road test con Oscar nos quedamos súper contentos con la comodidad del vehículo, el interior, los asientos de cuero, súper cómodos. La pickup más espaciosa que me he subido y después ya pasando la parte técnica dentro del habitáculo tienes todos los controles de tracción, el blocaje posterior para activarlos dentro de la cabina para cruzar momentos difíciles. Activas la 4x4 súper fácil con una perilla. Me he quedado sorprendido también con lo rápido que activa la 4x4 cuando pasas a tracción simple o a 4 low. Es súper ágil. Y lo que más me gustó de la camioneta, las cámaras. Tiene un sistema de cámaras 360, ves la camioneta desde arriba, puedes ver cuando retrocedes. Y como comenzamos con Oscar, lo bonito de la camioneta es que hace que un ciudadano que no tenga mucha experiencia le dé mucha seguridad para hacer viajes, para salir a aventuras en el desierto o ir por trochas de nuestro Perú para poder viajar. Después en la parte motriz, en la parte mecánica, un motor 1.9 litros con un buen torque, 150 caballos a 4.000 vueltas. Me gustó la caja, primera bien corta para la sierra y una sexta velocidad larga que te permite viajar en carretera tranquilo a bajas revoluciones. Mejora mucho el consumo de combustible y en sexta bajas revoluciones. Entonces se podría decir que Pidió ha logrado una camioneta y un paquete muy completo para nuestro Perú. Automundo, que somos el programa de las primicias automotrices, recibió la gentil invitación de Peugeot Perú para este importante lanzamiento en Cieneguía, un evento con todas las medidas de bioseguridad. La experiencia de conducción que ofrece la Land Trek está enfocada en el confort del conductor y de sus pasajeros, lo más importante como un buen vehículo francés. Gracias al Hill Assist y Hill Descent Control, el vehículo es capaz de mantener una velocidad muy baja en el arranque y descensos en pendiente y centrarse únicamente en la dirección. Ya estamos ahora próximos a probar la nueva Land Trek de Peugeot y realmente nos han contado y hemos visto ahí que está impresionante. Buena capacidad de carga, comodidad de SUV. Vamos a verla. Es una, en verdad es una pick up increíble. Ahorita justo vamos a pasar el río y vamos a probar algo que tiene esta camioneta que no tiene otras. Que puedes poner el bloqueo de diferencial en 4x2. Y es comoísimo poner el bloqueo diferencial. Sí, claro. Es simplemente... Ahorita vamos a probar. Apretar este botón. Y ya está. ¿Y qué es lo que te ayuda a hacer el...? Tener máxima tracción en las llantas posteriores. Hace que las... Es como... Es un blocaje. ¿Va? Que hace que las dos llantas de atrás se desarrollen igual. Entonces tienes más tracción sobre el terreno. Y eso ayuda mucho para salir en los terrenos dificultuosos. Ajá. Ahorita vamos a pasar el río en 4x2 con el bloqueo de diferencial activado. Y estamos en 4x2. Y estamos en 4x2. La competencia tiene solamente el bloqueo de diferencial en 4x4 e incluso algunas en low. Miren. Yo creo que todo lo que estás aquí sentado conmigo te podrás dar cuenta de la rigidez. De que no es una camioneta que se siente suelta, que suena. Al contrario, es un... Es sorda. Es como si estuvieras en la carretera en un piso plano. No se siente que se flexa, se podría decir. Ahorita vamos a poner la low. Y vámonos para arriba. Bueno, realmente acá es donde se siente la potencia, ¿no? Exactamente. Del motor, del torque de la camioneta. Bueno, vamos subiendo en tercera. Y la camioneta ni enterada, como si nada. Sí, sí, sí. Estamos... Y ahorita lo que probamos más abajo lo vamos a probar aquí. El hold. Porque yo creo que es una situación bien complicada, ¿no? Imagínate que estás subiendo a la sierra por un camino por el estilo. Sí, sí, así es. Sí, sí, efectivamente. Y paras. Uy, te quedaste. Sí. Y tengo que poner freno de mano. O sea, ahora, ¿cierto? No. Acá no. Acá frenas, sueltas el freno y sueles. La camioneta no se fue para atrás. Todas las facilidades. Y eso es un plus que tenemos en subida. Tenemos la cámara. Ah, mira, ¿qué tal? Y mira esto. Ah, mira, me muestra una imagen de afuera. De afuera, de donde está la llanta derecha a delantera. Porque sobre todo en un camino estrecho, como este, donde hay piedras, para no cortar la llanta, o en un camino quizás más estrecho. Mira. Y bueno, y en la ciudad también, ¿no? Para los estacionamientos. Claro. Y ahorita vamos a probar el control de descenso. Ya está activado. Nos vamos para abajo. Se podrán dar cuenta que no estoy frenando, no estoy embragando absolutamente nada. Y la camioneta se frena solo. Si en realidad eres una persona con poca experiencia, que no tiene la capacidad o no ha aprendido a poder caminar por estos terrenos, la camioneta te da la facilidad de ayudarte y apoyarte, ¿no? O sea, en verdad, miren para abajo. Es un terreno súper complicado, ¿no? Y miren, la camioneta controla absolutamente todo. ¿Qué tal, gente de Automundo? Soy Jorge López Arias y mi experiencia ha sido bastante, bastante grata. Me sorprendí primero de ver a Peugeot con una pick-up, una 4x4. Normalmente vemos carros o autos elegantes, de ciudad, ¿no? Con muchas prestaciones y todo lo que quieras. Pero cuando la vi por primera vez andando en la calle me sorprendió. Y cuando me invitaron a hacer la prueba, a conocer la camioneta, al toque, dije que sí, me mandé. Y para los que me conocen y siguen un poquito en mi carrera saben que yo ando en moto. Siempre soy de dos ruedas a donde vaya. Pero no pude contenerme y me mandé a probar este León realmente sorprendente, ¿no? Tecnología, fuerza, robustez, una presencia increíble. Pero con ese toque elegante por dentro que no tiene competencia, ¿no? Ese toque elegante que le da siempre Peugeot a sus vehículos. Y esto lo tiene, completo. Es un monstruo completo. Es alucinante. Raúl, ¿y en cuanto a financiamientos y garantías, qué están ofreciendo a sus clientes? Financiamiento depende de las necesidades del cliente. Y tres años o 100.000 kilómetros. Sumado a las bondades del producto y la complementaridad que mencionaba, yo creo que es un producto ganador que nos va a permitir a nosotros continuar con el crecimiento de la marca. ¿Cuánta presencia de la marca a nivel nacional? ¿Cómo están ustedes presentes, Raúl? Nosotros estamos desde el norte hasta el sur, con nueve puntos de venta y con 16 talleres de servicio, a los cuales esperamos nos puedan visitar para ofrecerle la camioneta, realicen el T-Drive y puedan vivir de manera presencial todas las bondades del producto. Peugeot está en el Perú desde el 2017, importado por Automotores Francia, Perú, SAC y es respaldado por el grupo SK Berger, grupo líder automotor, otorgando a Peugeot todo el seporte, el servicio, basado en su experiencia desde hace 15 años en el mercado nacional. Y los invito a probar esta Landtrek, es un carro alucinante, de verdad, si tienen la oportunidad de hacer el test drive, háganlo, no se van a arrepentir y lo más chévere va a ser que se la van a querer comprar de todas maneras. Y recuerda que esta primicia automotriz, usted lo ve por primera vez en Automundo TV, líder en el mercado.